Música Bueno, acá seguimos con nuestros amigos. Pensaba recién que, no sé si estoy equivocado, que el gasoducto Néstor Kirchner se llevó un poco la marca para que ustedes puedan trabajar con todo lo que tienen sin que estén mirándolos. Tal vez es mi percepción de cobertura de medios. Ustedes mirán que yo pienso en esto a las 24 horas, pero es una idea que tenía. Y me interesa empezar por Francisco. Si les parece, vamos de la producción al transporte, a la terminal, como para ordenarlo. En línea general, Francisco, ¿para qué estamos en términos de producción de petróleo de hoy si tenés que hacer un año vista? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Jairo, Nicolás, hola a todos, ¿cómo andan? La verdad que, para lo que estaba acá muerta, gracias a las obras de infraestructura que se van a llevar adelante en el desarrollo de petróleo, es realmente grande y nosotros lo vemos que puede llegar a ser transformador para el país. Mucho se habló en los paneles anteriores, si bien nosotros somos quizás el bicho raro dentro de este día, somos petróleo, infraestructura de petróleo, se habló de ese millón de barriles que Argentina puede llegar a producir y lo que estamos viendo, que es en los próximos dos, tres años, cuando esté lista la infraestructura, tanto de Old El Val como de Oil Tanking, vas a estar muy cerca de ese número. Para que te des una idea, si querés, órdenes de magnitud, hoy Argentina produce 630.000 barriles de petróleo por día, el mes pasado se puso en operación el oleoducto trasandino, que eso va a permitir evacuar unos 70.000 barriles adicionales. Nosotros participamos activamente en la puesta en marcha y las negociaciones del lado chileno para poder poner ese oleoducto en marcha y hoy afortunadamente está fluyendo, estamos enviando barriles por oleoducto a Chile después de más de 15 años que ese oleoducto había salido de operación. Con lo cual ahí ya te vas a 700.000 barriles en breve, antes de fin de año. Y después te empiezan a entrar las diferentes etapas de los proyectos que ellos te van a contar en detalle. Tenés 50.000 barriles más cuando entrés en la primera etapa de Old El Val y la primera etapa de Oil Tanking y después hay una segunda etapa que te da 200.000 barriles. Con lo cual hoy ya tenés contratos que viabilizan infraestructura disponible para producir 950.000 barriles día. Y si producís 950.000 al millón llegas. Entonces ese creo que es el famoso millón de barriles. Claramente la producción de vaca muerta es la que va a viabilizar ese millón. De ese millón te vas a llevar cerca de 800.000. Van a ser de la cuenca neuquina y el resto será del Golfo. Bueno, ahora Rolo ya se fue y no le podemos repreguntar qué piensa él de las proyecciones del Golfo. Pero el Golfo de San Jorge, que es el crudo pesado, que es el que supo ser exportado en Argentina principalmente, hoy está luchando para mantener sus niveles de producción. Entonces todos estos incrementos vienen de la cuenca neuquina y de vaca muerta. Y estos números que está dando Francisco, de alguna manera uno puede interpretar, dígame si me equivoco, presionan sobre la infraestructura, tenés más crudo para transportar. ¿Cuáles son los planes de, como decía él, de crecimiento de la infraestructura del Olderval? Bueno, hoy sin duda estamos en un momento, en una conjuntura donde la infraestructura o la capacidad de evacuación no estaba preparada para los niveles de producción. Como decía Pablo anteriormente, creo que hoy se logró que el tema de infraestructura y el mixtrin esté arriba de la mesa cada vez que se planifica la producción. Y hoy está, entendemos que, está delante de la producción en la hoja de ruta. Hoy estamos en esa conjuntura, por lo cual estamos luchando contra el tiempo. Por eso un poco es tan buena noticia que se hayan cumplido los tiempos de Néstor Kirchner. ¿Y ustedes en qué punto están luchando contra el tiempo, por ejemplo? En este momento, ya iniciamos las obras. Vamos a tener ahora, en septiembre, octubre, un primer incremento de capacidad. Después un incremento importante en el primer trimestre del año que viene, aproximadamente a fines de marzo. Y en el primer trimestre de 2025 vamos a estar terminando el proyecto Duplicar, que en realidad multiplica por 2.5 más o menos la capacidad, llegando a 50.000 metros cúbicos, que es aproximadamente 300.000, 320.000 barriles más. ¿Esto para cuándo dijiste? ¿Para tomar nota? La ventaja es el primer trimestre de 2025. La ventaja que tiene nuestro sistema, o ir ampliando capacidad de nuestro sistema, es que nosotros ya tenemos un sistema actual funcionando, por lo cual vamos ampliando capacidad en etapas. O sea, vamos construyendo loops de caño y lo vamos uniendo al sistema actual y eso va dando saltos de capacidad. Entonces eso nos permite justamente no tener que esperar que el caño se termine de una punta hacia la otra. Pero bueno, tenemos, te repito, un salto de capacidad ahora en septiembre, otro en marzo del año que viene y otro en marzo del 2025. Y en ese contexto, desde el puerto, ¿cómo lo están trabajando el proceso ese de incremento de exportaciones? Bueno, básicamente los primeros crecimientos que se van a dar este año va a ser tomado con la infraestructura existente y atrás viene caminando nuestro proyecto de inversión que tiene que ver con el desarrollo de seis tanques de 50.000 metros cúbicos de capacidad, toda la infraestructura de superficie, un sistema de bombeo nuevo y dos posiciones que están internadas prácticamente dos kilómetros en el mar. Y vamos a pasar a operar módulos de barcos que están por encima de lo que operamos hoy. Hoy en la jerga se habla de Panamax, un barco que carga del orden de 75.000 metros cúbicos por bodega. Y vamos a pasar a operar a barcos Zafra, del orden de los 100, 100 y poco, y hasta barcos Suez Max, fundamentalmente para lo que es exportación, que son barcos de más de 160.000 de carga neta. Entonces, bueno, creo que es una muy linda oportunidad para dar ese salto de calidad que le permita a nuestros clientes hacer más eficiente su costo logístico. Y volviendo de allá para acá con las preguntas, ¿ese plan de ampliación, de incremento, tiene en el país que estamos financiamiento asegurado, en diálogo? ¿De cuánto depende del contexto financiero en el que estamos? A ver, creo que en eso los proyectos son bien distintos, aunque engranan en distintas etapas. Y en ciertas cosas son bastante similares. Por un lado, en nuestro caso, hay un financiamiento con pagos anticipados de los clientes del orden del 50%. Hay fondos propios que destina oil tanking. Y después hay un abanico de fondeo. Hemos salido primerizos, salimos a la bolsa y pusimos ON por 50 millones de dólares, con realmente muy exitoso el proceso, gracias a, bueno, que nos acompañó YPF, nos apuntalaron los bancos para salir. Tuve un problemita de puntería, justo salimos el mismo día que había salido Vista y Pampa, pero bueno, a pesar de eso... No fue muy bien. Después nos coordinamos. No fue muy bien. Después se pasan los contactos. Francisco, y desde la mirada tuya, la capacidad de producción de insumos, todo lo que puede escalar tan rápido la producción petrolera, ¿encuentra una respuesta? ¿Crees que puede encontrar una respuesta acorde en la cadena? Sí, claramente es un gran desafío en Argentina. Creo que es mucho de lo que se vino hablando hoy a lo largo del día. Cuando decís, bueno, Argentina es un país particular, tiene sus particularidades, se juega partido diferente. De hecho, bueno, para hacértela más difícil, ellos hablan en metros cúbicos, yo hablo en barriles. Claro. Eso tiene que ver con que en el mundo el petróleo se habla en barriles, se comercializa en barriles, todo se mueve en barriles, y nosotros en Argentina lo hablamos en metros cúbicos. Como para agregarle algo de complejidad y que no nos puedan cruzar los números. Chicos, piensen en el periodismo, le pido, por favor. No, no, pero a ver, ¿por qué te lo traigo a colación? Es para que veas que Argentina tiene sus particularidades y no me quiero meter en las cosas que hacen falta, pero sí, mucho se dijo, es tema de reglas claras, de previsibilidad, que esas cosas es donde creo que Argentina tiene que hacer mucho foco si realmente quiere que Vaca Muerta sea una realidad. En cuanto a los insumos de los proveedores del transporte y el almacenamiento, creo que ellos te van a saber decir mejor que nosotros, nosotros hoy contamos con los insumos necesarios para el desarrollo de vista, o sea, nuestra proyección de cara al futuro. Nosotros tenemos un plan anunciado al 2026 y con cómo estamos, estamos muy cómodos de que lo vamos a poder entregar y seguramente estemos superando los resultados que anunciamos al mercado. Y Federico, vos, no sé si esta palabra es, ¿estás tranquilo con la provisión de tubos para el tramo final de la obra? Bueno, en todas las partes están haciendo, nosotros hoy ya tenemos cubierto toda la primera etapa, lo cual nos permite tener caños hasta marzo del año que viene. Compramos una primera etapa de 300 kilómetros de ducto, con lo cual tenemos tiempo para ir gestionando la compra del resto de los caños. Entendemos y vemos que todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para que la provisión de materiales llegue a tiempo, porque creo que hoy ese es el desafío. Todas estas obras de infraestructura en simultáneo, obviamente han colapsado en general a los proveedores, por lo cual, bueno, hay un gran desafío, pero bueno, todos están... Lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Esa es la frase. Sí, y creo que, por ahí la pregunta que hacías en cuanto a la inversión de estos proyectos, creo que hoy cuando decíamos que la infraestructura se puso arriba de la mesa como una necesidad para poder desarrollar Vaca Muerta, creo que el año pasado hubo un gran trabajo donde, bueno, en el caso de Bill Tanking también, pero el del VAL le otorgaron la prórroga de la concesión, era una condición necesaria para poder enfrentar este tipo de proyectos. Eso nos permitió poder vender la capacidad, hoy está la normativa para vender capacidad en firme y con esos contratos de capacidad poder salir a buscar financiación. Si bien, finalmente, cuando vendimos la capacidad hubo un adelanto por parte de los clientes del 80% del CAPEX del proyecto. Y el otro 20%, obviamente, lo estamos ingresando a la bolsa y hemos hecho algunas emisiones también de manera muy exitosa. Por lo cual, hoy no vemos que haya inconvenientes para que estos proyectos sean una realidad, pero sí, estos últimos años hubo mucho trabajo. ¿Y cómo juegan en esta coyuntura? Antes de hablar de un poco el panorama político, macroeconómico y cómo afecta estos desarrollos, la coyuntura de restricción en acceso a divisas, ¿cómo la van piloteando? Bueno, un trabajo coordinado, obviamente, con Secretaría de Comercio, la Secretaría de Energía, que nos da una gran mano, priorizando justamente nuestros pedidos para un proyecto de este tipo. Pensemos que hoy todo el crudo, cada metro cúbico, cada barril más que se produce, es exportable, por lo cual son ingresos de divisas. Eso todas las partes lo entienden. Por lo cual, bueno, cuando necesitamos gestionar, obviamente que se va al trámite y que es necesario. Pero bueno, lo vamos resolviendo. Francisco, vos recién hablabas de las particularidades de la Argentina. Corregime si me equivoco, pero uno cuando piensa en el desarrollo petrolero, está pensando en el precio internacional del crudo, pero también en las señales de precio doméstico, que muchas veces marca YPF, y que suelen ser un tema político, porque cruzan las políticas contra la inflación, etc. ¿Cómo ves el impacto del precio en estos números que vos haces hacia adelante? Bueno, el tema que tocas en Argentina es un tema central. O sea, en el gas se maneja diferente, ellos tienen un plan gas, precios garantizados, en el mercado del crudo no. Vos tenés negociaciones libres entre los refinadores y los productores, y obviamente tenés diferente peso específico de cada uno de los actores que tenés. Tienés cuatro actores principales en Argentina, YPF, Pan American, que opera la marca Action, Ryzen, licenciataria de la marca Shell, y Transfigura, dueña de la marca Puma. Como principales operadores, refinadores. Entonces, claramente, el tema del surtidor siempre es una discusión que está latente, y que cuando te desacoplas mucho de los precios internacionales, atenta contra los desarrollos. ¿Por qué? Porque en el fondo es el productor el que termina recibiendo menos ingreso. ¿Qué particularidad? Y a mí a veces me gusta dar ejemplos muy claros para que la gente entienda cuál es el problema que se avecina. Hoy el precio está desacoplado, y cuando vos comparás el precio del litro de nafta versus una botella de agua que compras en cualquier estación de servicio, te das cuenta que se paga mucho menos por un litro de nafta que por la botella de agua. Entonces, ahí es donde decís, acá hay algo que no está bien estructuralmente, y es algo que Argentina necesita resolver de cara al futuro. No sé si me seguís con el paralelismo que te quiero hacer, y te lo comparo con medio litro de cerveza, con una lata de cerveza, una botella de Coca-Cola, con lo que quieras. Entonces, en Argentina, el litro de nafta se vende por debajo del dólar, significativamente por debajo del dólar, y es algo que hay que resolver a futuro para evitar que eso pueda llegar a ser un problema para el futuro. ¿Está bien que las estaciones de servicio ganen plata por ganar el agua? Por vender agua, sí, la industria necesita ganar dinero por producir petróleo y nafta. Entonces, ese es el punto que hay que tocar. ¿Y estas discusiones llegan a la hora de pensar en el futuro de la ampliación del puerto? Cuando vos escuchás las discusiones en materia... No, 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 en absoluto. Nuestra tarea como transportista tiene que ver con una tarifa, en este caso una tarifa fijada en una discusión en los contratos que se han cerrado, que son 16 en el caso de oil tanking. Y nuestra tarifa es esa y está pactada por N años, pero no tiene ningún tipo de impacto si el precio sube, si mañana tiene la alegría el amigo Francisco de tener un dólar a 100, venderá mucho mejor sus exportaciones, pero el transportista tiene un negocio estable, asegurado de una rentabilidad que puede ser acotada, pero con previsibilidad. Y en materia de lo que hablaba recién Federico, de acceso de divisas en esos desarrollos... Bueno, ese es un tema. Nosotros tenemos un compromiso muy firme tomado con nuestros clientes, así que para ir facilitando todo lo que son anticipos financieros a las construcciones, porque hay muchos elementos que son de plazos de 45 semanas, cosas así, estamos tomando créditos en el exterior. Entonces, esa es una limitante. Entonces, sería muy sano que pudiéramos tener un acceso un poco más flexible a divisas para ir facilitando más el movimiento del... Obviamente, cuando se... Hoy lo estamos paleando, pero bueno, siempre con... Además, lo que hoy estás tomando recién necesitas, de acá a 40 semanas, nacionalizar el bien y posteriormente solicitar el acceso al MUL, que caerá 365 días posteriores. Entonces, es un tema que en cierto punto puede amesetar un poco o dilatar un poco el proceso. Francisco, te voy a poner a decir algo. Si me dejas acotar algo, esto que estamos hablando, claramente los incentivos empiezan a jugar. Entonces, en esto que yo te decía de las proyecciones de Argentina y los contratos que hoy ya hay firmados, tanto con el del VAL como con el Tanking y otros proyectos que hay también de ampliación de infraestructura, te ponen ya un objetivo claro de cumplimiento de producción. Y entonces, vos me preguntabas del precio del mercado local, si es algo a resolver, regulación también que hay que resolver, pero creo que cuando los incentivos correctos están alineados en lo que se necesita incentivar, es donde vos realmente vas a entregar esos resultados. Vos tenés hoy una proyección con estos proyectos de 400.000 barriles de exportación de petróleo desde Argentina. Al 25 van a estar listas las obras, ponerle que la producción llegue a completar toda la infraestructura al 26, 27. Esos son cerca de 10.000 millones de dólares para el país. Entonces, si eso no es suficiente incentivo como para que el país entienda las cosas que tiene que resolver y las trabas que necesita levantar, digo, es difícil de entender qué podemos poner arriba de la mesa. Bueno, y me diste el pie justo. Vos decís que los tres tercios de los que hablan los encuestadores que van a pelear por la presidencia entienden esos incentivos, entienden ese horizonte. Te pregunto a vos que diste el pie de Puglia Breuer. Yo creo que los números son duros. O sea, al número no tenés con qué discutirle. Digo, acá te estamos poniendo en evidencia que la industria del petróleo y gas y estos 10.000 millones de dólares son solo de petróleo. O sea, todos los proyectos que hay de gas dando vueltas pueden poner otros tantos miles de millones de dólares arriba de la mesa. Entonces, yo no quiero ser... Digo, pasás a ser un motor económico además del campo. Obvio, lo que digo es que he escuchado este pronóstico sostenidamente de, no sé, los cuatro años del gobierno de Macri. O sea, he escuchado esta idea de que viene eso. ¿Hay algo diferente? Sí, tenés contratos firmados. O sea, hoy tenés contratos firmados, compromisos asumidos por parte de los productoras respecto a la infraestructura y te aseguro que nuestras compañías no toman compromisos para no cumplirlos. Entonces, digo, nosotros nos comprometimos a una determinada capacidad en el sistema cercana a los 80.000 barriles de evacuación que los vamos a completar. Digo, hoy vista, para que tengas una idea de magnitud, produce 50.000 barriles equivalentes por día. Sí, ahí uno entiende que esta oportunidad no la dejaría pasar ningún partido, ninguna bandera. Yo la verdad que no. Ni mi ley, querés pensar. Ni mi ley. Yo no tengo conocimientos políticos o cuál es el proyecto político de cada uno de los que se va a presentar. No es verdad que no. Pero sin duda que lo que uno ve ahora, a diferencia de años anteriores, es que hoy no está siendo un tema de discusión cuando discutimos, bueno, la producción, cuando discutimos, bueno, los tiempos del proyecto, nunca está la variable, bueno, pero hay un cambio de gobierno. O no está fuerte. No está la variable. No está la variable. Se entiende, o por lo menos es el feeling que tengo, se entiende que no va a ser una variable. Que independientemente de cuál sea la bandera del próximo gobierno, estos proyectos van a continuar. no los proyectos de infraestructura, que ya son un compromiso, pero sí el aumento de producción. Desde tu mirada, ¿cómo ves esa agenda en la discusión política? Me parece que todo el mundo ha entendido que necesitamos dar vuelta el déficit energético. Me parece que eso, digamos, ha permeado a cierto nivel de la sociedad. Con lo cual, la expectativa es que todo el mundo apunte en el mismo sentido. Y en esa mirada de, vos decís ahora, la vamos resolviendo con las restricciones de dólares, cada uno va encontrando la vía. Se aspira a que en unos años, producto mismo de, o un plan de estabilización, más lo que den distintos sectores como el energético, el tema de falta de divisas debiera dejar de ser un problema tan presente como hoy. Pero yo encuentro una diferencia de mirada que me interesa ver ustedes cómo la piensan cuando le preguntás al sector energético sobre el eventual plan de estabilización, gente que dice, bueno, si esta inercia positiva como venimos diciendo, se encuentra con una devaluación para ordenar el mercado cambiario, se interrumpe. Va a haber más retraso en el precio de los combustibles, no va a haber traspaso a los surtidores y se va a dañar los balances. Y otra gente que dice, no, mirá, se van a licuar los cotos en dólares, la verdad que se va a ir pudiendo aprovechar el ordenamiento. ¿Cómo lo viven ustedes esta idea de, va a venir un nuevo gobierno, no importa quién sea, pero tal vez con un plan de estabilización que incluya una devaluación? ¿Cuál es la percepción para estos planes que tienen? Bueno, yo creo que, digamos, la discusión, estas variables existieron siempre en la Argentina, ¿no? O esta incertidumbre siempre existió en la Argentina. Pero sumado a eso, a la industria se le sumaba una variable más que era enfrentar grandes inversiones para infraestructura. Yo te lo digo viéndolo desde el lado del transporte, del crudo y desde el lado de estos proyectos. Bueno, ahora vamos a seguir teniendo la misma variable que tuvimos siempre en la Argentina, pero hay una que está resuelta y que va a ser la infraestructura. Porque, como decía Francisco recién, nosotros, o el del VAL, tiene el compromiso, tiene los fondos y ya está en marcha el proyecto y eso va a ser una realidad. Por lo cual, va a ser una variable menos o una variable ya resuelta. O sea, vos está bueno lo que sí. Siempre fue un zamba de esto, todo estuvo en el aire y faltaba la infraestructura. Exacto. Que no era poco. Que no era poco. El proyecto de duplicar va a salir 1.180 millones de dólares. Con lo cual, hoy tener eso resuelto, porque en su momento era enfrentar un riesgo, enfrentar toda esa inversión, bueno, hoy está resuelto. También está resuelto poder tener a nivel normativo poder vender capacidad en firme. También está resuelto la extensión de la concesión del sistema de oleoductos. Por lo cual, digamos, son variables que ya están resueltas. Francisco. Mira, si querés, para contestarte específico desde el lado de vista, nosotros empezamos a operar en el 2018. Ahí empezó la compañía. Nosotros tenemos cinco años de vida, compramos activos que producían 15.000 barriles día, pasamos una devaluación del 300%. Cambio de gobierno, pandemia de por medio, y hoy producimos 50.000 barriles. O sea, triplicamos la compañía en cinco años. O sea, eso es lo que conseguimos con todo lo que pasó para atrás. Entonces, cuando vos me decís, para adelante viene un cambio de gobierno, viene un cambio, quizás, en el tipo de cambio, o sea, vienen diferentes medidas. O sea, nosotros estamos acostumbrados a navegar en aguas turbulentas. ¿Y por qué? ¿Por qué lo consiguieron? ¿Por qué lo consiguieron a pesar de todo ese contexto? Creo porque supimos encontrar la forma de que nuestro proyecto sea rentable en una Argentina como la que tuvimos en los últimos años. O sea, nosotros tenemos un plan claro de producción, los resultados que hemos tenido a nivel desarrollo de los reservarios han sido excelentes, muchas de las cosas que te mencioné para atrás nos hicieron ser mucho más eficientes en términos de costos, entonces hoy tenemos de los lifting cost más bajos de la cuenca y claramente tenemos un plan que estaba balanceado entre el abastecimiento del mercado local y todo nuestro crecimiento que fuera las exportaciones, lo cual permitió apalancar nuestro plan y entregar los resultados que comprometimos al mercado. Y Rolando, los planes que vos comentabas tienen descontado algún sacudón así en el comienzo de un plan de estabilización? Mirá, en realidad hoy el sistema tenía una estructura que estaba muy pensado en el abastecimiento local y normalmente desde la mirada nuestra vos lo que ves es que el abastecimiento al mercado interno es bastante estable con, digamos, algunos años extraordinarios, pero bastante estable. Y eso tiene un precio dado de tarifa regulada. Lo que se hace con estas inversiones es, bueno, nosotros vamos a enterrar más de 500 millones de dólares y está pactado a una tarifa que permite una rentabilidad saludable para un desafío como este. Y está todo apoyado en un mercado de exportación, porque tal como decían los muchachos, todo el incremental que se pactó para una exportación. un tema interno no debería voltear tu capacidad exportadora, quizás al contrario, porque te puede licuar algunos costos en dólares que tengas. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista yo creo que nuestro nicho está protegido. Francisco, recién charlaba sobre, en su momento, Vista, junto con otros jugadores, llevando el crudo de Vaca Muerta a distintos mercados. ¿Qué mercados te imaginás con petróleo de Vaca Muerta si se da este escenario de crecimiento? Mira, nosotros cuando empezamos a exportar allá en el 2020, primero por necesidad, baja de demanda y demás, teníamos visualizado que seguramente el crudo quedara en la región. Que los principales mercados serían Chile, Brasil, Perú, la verdad que el crudo terminó en la costa oeste de Estados Unidos. O sea, ese es el hoy principal consumidor del crudo argentino. Claramente, las obras que están llevando adelante estos muchachos y sobre todo la de oil tanking y otros proyectos que hay también en Bahía Blanca nos van a permitir cargar módulos de barcos más grandes. Rolando te habló de los barcos Panamax, hoy son los barcos más chicos del mercado y son barcos ya demasiado viejos, antiguos, que están dejando de ser utilizados. ¿Por qué? Porque hoy la logística pasa a ser gran parte del costo que vos tenés en el momento de hacer una venta internacional. Entonces, cuando estén terminadas las obras vamos a poder tener barcos de módulos más grandes que carguen entre 750.000 barriles y hasta un millón de barriles. Entonces, cuando vos tenés un módulo más grande podés irte hasta destinos más lejanos. Entonces, hoy quizás el mercado europeo cuando el arbitraje es correcto, vos podés enviar barriles a Europa, han ido, pero muy pocos. Y lo que creemos que puede llegar a pasar es, si vos pasás a módulos grandes de un millón de barriles, vas a terminar en el mercado asiático y quizás el mercado europeo pasás de largo. Pero la verdad es que todavía hay un tema de balances a nivel internacional, qué pasa con Rusia, cómo se reacomoda todo en Europa para ver cuál va a ser el principal destino. Sí, abrir mercados nuevos no es fácil, o sea, para nada sencillo. ¿Por qué? Porque las refinerías están acostumbradas a correr siempre los mismos tipos de petróleo. Entonces cuando vos llegás con un petróleo nuevo la primera resistencia que tenés que romper es la del tipo que maneja la refinería que dice no me traiga nada nuevo que me genere problemas. Esa es la primera. Vos envías los estudios, les mostrás, mandás una muestra y así vas haciendo el trabajo. O sea, es una venta B2B bien definida en la cual nosotros estuvimos siempre liderando eso desde Argentina y creo que hoy hemos construido una plataforma exportadora de petróleo liviano súper robusta. Para terminar les doy la palabra a cada uno con este disparador breve que los entusiasma un poco lo han dicho pero si quieren redondearlo y mi pregunta periodística es ¿qué lo preocupa? ¿cómo la podemos arruinar? Que siempre hay que tenerlo en cuenta. Federico. Bueno, no. Yo digo lo que nos entusiasma es un poco la capacidad que hemos logrado como decía todo el trabajo que se hizo el año pasado en términos normativos la capacidad que están teniendo las empresas constructoras la capacidad que están teniendo toda la cadena de valor como decía hoy estamos en una coyuntura donde las curvas de producción y capacidad se cruzaron y estamos sorteando y tenemos el desafío del tiempo. Entonces ¿qué nos motiva? Bueno, poder cumplir con esos tiempos. Nosotros antes para armar nuestros presupuestos se preguntaban cuáles eran a todos los productores cuánto iban a producir y hoy eso cambió nos están preguntando nosotros cuánto podemos transportar para ver cuánto podemos producir y queremos volver a la pregunta anterior eso nos motiva. Bueno, ¿y qué nos preocupa? Creo que es lo mismo poder cumplir con el tiempo pero sí hay una sinergia en cada uno de los actores ya sea la parte del gobierno los clientes los accionistas de la compañía de las empresas constructoras hay una una alineación en los objetivos de poder hacer estos proyectos que la realidad que entusiasma de sobremanera. ¿Rolando? Bueno, mira el Tenkin ha sido siempre muy activo en la logística de petróleo hicimos en el año 2002 pusimos en marcha una terminal en Bransen y un oleoducto para vincular a la refinería de Campana al sistema en el 2009 vinculamos la refinería de Bahía Blanca también haciendo un oleoducto desde Puerto Rosales siempre hemos estado activos y particularmente lo que era la actualización de la operación marítima desde el año 94 que hay un proyecto de muelle así que haberlo que haya sido sueño visión hoy proyecto y materializarlo en los próximos meses realmente es lo que motiva a todo el equipo es realmente muy importante para nosotros y por último Francisco un poco ya planteaste el escenario positivo hacia adelante ¿qué te preocupa? ¿qué me preocupa? a ver me preocupa quizás algo que vos dijiste antes que decís en Argentina somos especialistas en hacer que las cosas no funcionen a Messi le tomó cinco mundiales al campeón del mundo entonces decís hoy vemos que hay un contexto complicado la verdad que nuestra industria si vos lo analizás vive una irrealidad respecto a lo que es el contexto argentino macroeconómico entonces digo nosotros lo que necesitamos son reglas claras mientras tengamos reglas claras sobre las cuales podamos jugar y tengamos la cancha delimitada ahí creo que hay pocas cosas que nos puedan afectar bueno muchísimas gracias a los tres la verdad muy interesante y sigan ahora con lo que queda de la interesantísima reunión que armó acá el amigo Nico Bandini en este grosso lugar de ConoJournal gracias a todos muy amables y sigan ahora Gracias por ver el video.